Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, militares ratifican su apoyo Andrés Manuel López Obrador en el tema de la seguridad nacional, además surge un El Mascarado que señala que si los malos no se ponen en su lugar, él los va a poner en su lugar, así que todos los detalles con respecto a estas declaraciones, aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, si no te has suscrito al canal, pues este es el momento de hacerlo, como ya te platicaba, han salido uno a uno militares a darle su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en particular hay un grupo de militares que llevan muchos años en el ejército nacional y que se consideran apartidistas, es decir, que no son ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni de ningún otro partido, y que son fieles al ejército y que por lo tanto le son fieles al su líder supremo Andrés Manuel López Obrador, quien ocupa la silla del águila. Y pues están diciéndole a los criminales que si no se ponen en su lugar, ellos los van a poner en su lugar. Así que, pues estas declaraciones que hizo este soldado, el mascarado, sin duda están causando revuelo en redes sociales, seguramente ya habrás visto el video anteriormente, así que, pues te voy a explicar de dónde viene este video, quién es el militar que lo hace y por qué está encapuchado. Así que vamos a ir directamente con la nota, este sitio que puedes ver en tu pantalla, aquí te dejo el link en la parte de arriba, se llama Zona de Medios Globales, un sitio web muy confiable, dice, no vamos a dejar a México en manos de la delincuencia. Y pues esto fue lo que dijo un militar enmascarado en advertencia a quienes se dedican a hacer el mal en nuestro país. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, un militar enmascarado mandó mensaje a la ciudadanía y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les dijo, como militares somos apartidistas y le debemos respeto a nuestro jefe supremo, pero es más el amor y el compromiso que le tenemos a la patria. Declara en un video el presunto soldado con el rostro cubierto por una máscara. En la grabación difundida en redes sociales, un uniformado señala que los militares no pueden tener misericordia en contra de la delincuencia organizada, ni dejar a México en sus manos. Dice, la batalla no la declara el gobierno o las instituciones. La declara cualquiera que con sus actos atente contra nuestro país y contra nuestra gente. No podemos tener misericordia y dejar nuestro México en manos de la delincuencia organizada. Dijo aquel militar, además asegura que están preparados y bien adiestrados para ganar la batalla en contra de estas organizaciones delictivas, aunque está consciente de que muchos soldados pueden perder la vida en esta tarea. En el terreno se está perdiendo, pero estamos preparados y bien adiestrados para ganar esta batalla. Estamos conscientes que muchos podemos perder la vida, pero es mejor ofrendarla por defender a la patria, a darla por cuidar los intereses de una persona o un partido político. La cuarta transformación está en nosotros. Esto fue lo que se publicó en el video del cual te estoy haciendo referencia. Se aprecia un militar con el rostro cubierto. Por supuesto, no puede exhibir su rostro debido a que todos los militares deben de seguir órdenes. Y este mensaje fue, por supuesto, hecho por una vía de comunicación alterna a las oficiales. Así que por esto es importante resguardar la identidad de este militar. Así que te voy a platicar también que el presidente López Obrador ya había dicho que los militares y marinos sí pueden usar la fuerza, pero siempre con respeto a los derechos humanos. Dice, luego de lo sucedido por parte de la sociedad civil contra elementos de la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las fuerzas federales están autorizadas para actuar en su legítima defensa, pero con estricto apego a los derechos humanos. En días pasados, elementos de la Sedena fueron atacados por grupos de personas, primero en San Juan del Río Querétaro, luego en Puebla, luego en Michoacán, y así hemos tenido distintos, pues, altercados en contra del Ejército Nacional. Dicen, ambos altercados para disuadir a los agresores. Los elementos militares hicieron algunos tiros. Tras estos hechos, la Sedena señaló en un comunicado que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que personal militar o de la Guardia Nacional acudan para garantizar la seguridad y la paz y sean objeto de agresión, se actuará en defensa legítima conforme a los principios de uso de la fuerza y su gradualidad. Esto, por supuesto, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos. Pues vivimos en un país en el que, lamentablemente, ya la gente no tiene respeto por las instituciones, la gente no tiene respeto por los militares, la gente no tiene respeto por las policías, porque durante muchos años los gobiernos anteriores permitieron, por ejemplo, que la Policía Federal te pidiera cuota cuando pasabas por la carretera, que la Policía Federal pidiera cuota a las empresas de transportes que, según esto, para cuidarlos, que la Policía Federal viniera a extorsionar a quienes no trajeran el cinturón de seguridad y les dijera, ah, si no traes tu cinturón de seguridad, nos llevamos tu carro al corralón, ¿cómo ves? Ah, y seguramente traes una sustancia prohibida, así que tu carro al corralón y tú a prisión en lo que se esclarece tu situación. Pero, si no quieres esta situación, si quieres, pues, irte por la fácil, pues, ¿qué te parece si nos das un dinerito y te dejamos ir libre? Cuando el país es libre y se consagra en nuestra Constitución la libertad de tránsito. No podemos seguir permitiendo que la gente trate de pisotear a las instituciones y por eso se está tratando de eliminar, número uno, a la Policía Federal para darle más poder a la Guardia Nacional y, número dos, pues, se está capacitando a las policías, a militares para que actúen con estricto apego a los derechos humanos y, número tres, pues, siempre se trata de evitar toda confrontación para generar la paz que, a final de cuentas, es lo que más nos importa. Y te voy a platicar porque mucha gente se quedó con la idea de que seguimos en un gobierno anterior y se quedó con la idea de que no pasa nada en nuestro país, de que puedes hacer lo que tú quieras, de que te puede hacer justicia por propia mano, pero eso ya no, y eso nunca ha sido bueno. Bueno, la Constitución de nuestro país, ya te voy a mostrar, señala en su artículo 17 que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer presión, no puedo decir esta palabra, pero tú la sabes, para reclamar su derecho. Esto quiere decir que está primero el orden jurídico, que primero están nuestras instituciones y que primero se debe de aprender a respetarlas, porque ellas son, a final de cuentas, las que nos van a dar justicia, así que hay que tener cada vez más respeto cuando veamos a un militar, porque él está arriesgando su vida por nosotros, se la está jugando. Por eso, tenemos que tener más respeto cuando veamos a un policía, y por supuesto, los policías tienen que tener más respeto ante la gente que está confiando en ellos. No podemos seguir con las prácticas que se daban en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto, en que las policías extorsionaban a los ciudadanos normales, en que las policías pedían dinero, en que las policías, pues, o te decían, o cooperas o te vas al botellón. Ya se acabaron esos tiempos, así que invitamos a la gente a la paz, invitamos a los policías a reconciliarse con los ciudadanos y a la ciudadanía, a reconciliarse con la policía para hacer caso a este militar encapuchado que pretende ponerle un fin a todos quienes pretenden romper con el orden. Y te voy a platicar una vez que AMLO fue muy congruente, porque dice, primero decían que México y la situación de Venezuela, que México debía intervenir y lo estaban presionando mucho Estados Unidos y distintos países, Argentina, Uruguay se unió a la postura de México de no intervenir en Venezuela, y esto me parece muy congruente, porque ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la política de seguridad la define México, no otros países, y le puso un alto a Donald Trump y a todos aquellos que pretendieran entrar a definir la política de seguridad de nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política de seguridad la define México y no otros países, pues señaló que ninguna autoridad extranjera puede decidir sobre políticas internas. Indicó que con Estados Unidos hay una cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a ambas naciones, como migración, tráfico y tráfico de sustancias ilícitas. En conferencia de prensa del Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal también calificó como de mal gusto que funcionarios de otros países opinan sobre asuntos internos en México. Así pues, como hicieron algunos funcionarios de Estados Unidos. Ahí olvidé poner la pantalla, pero espero que no me hayas perdido la ficha. Bueno, pues bien, ¿qué opinas al respecto de este tema? ¿Te gustó el video? Dale tu like, comparte, suscríbete. Así que, pues como siempre te agradezco tus comentarios. Y bueno, recuerda que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. Ah, y no te olvides que mi nombre es Christopher Arroyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!